Música Se sospechaba que en el interior de su casa había menores de edad, varones, en este caso de 14 a 17 años, que presuntamente él corrompía con prácticas sexuales, con exhibición de videos pornográficos, revistas... Son vecinos de la zona, creo que aprovechando su vulnerabilidad, son chicos muy chiquitos, obviamente que él es una persona mayor, de más de 40 años, aprovechando su experiencia y aprovechando la vulnerabilidad de los chicos. Se aprovechó de ellos. Se lo acusa hasta el momento de corrupción de menores, abuso sexual y además en su condición de enfermero aplicaba medicamentos psicotrópicos, drogas. Música